Luis Cárdenas DJ Dime por qué, dime por qué, dime por qué te alejaste No comprendo la razón Tantos momentos felices y hoy la tristeza solo me acompaña En el silencio de mi habitación Imagínate que paso de la risa al llanto Y hasta hoy nunca en la vida había llorado tanto Imagínate que preferiría la soledad Aunque te mueras pidiendo que te vuelva a amar Dime que la lluvia ha caído por error Y que ya no hay tiempo para poderme explicar Que no sientes frío aunque yo te veo temblar Voy a hacerme loco porque te espero otro amor Dime que me quieres y que pronto volverás Que aunque no sea cierto también fingiré esperar Mánchame la vida como un juramento en vano Que me pides que haga mientras me sueltas las manos Y me niegas la lluvia aunque me ahogue la vida Y esta brisa tan fría que congela mis manos Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca 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 niegues que yo te amo Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca 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 niegues que yo te amo Mezclando Luis Cárdenas DJ Éxitos vallenatos La dueña de mi corazón El encanto de mi alma El principio de un ardiente amor Que nació de tu mirada Yo Yo me volví a enamorar Aquel lindo beso me ilusionó También de ese sueño me despertó Y tiene una forma de ser Que me fascina Y una manera de actuar Que no se ve hermosa Ella tiene un no sé qué En su cara bonita Con la forma de caminar Ella también me inloca Me gusta verla celosa Así me encanta Así me encanta Y si se pone rabiosa También me encanta También me encanta Se ha convertido en lo mejor para mí Mi felicidad Ella es mi encanto Aunque comente la gente por ahí Que me ha llegado a tragar De los ojitos de gatos Aunque comente la gente por ahí Que me ha llegado a tragar De los ojitos de gatos Mi ojitos de gatos Mi ojitos de gatos Mezclando Luis Cárdenas DJ Está bien mi amor No te molesto más Si se acabó ¿Qué importa? Más no te voy a rogar Eso es lo que yo siempre te digo Cada vez que terminas conmigo Me vuelvo pura bulla Y en vez de olvidar Te amo Te amo ¿Qué hago para alzar el vuelo? Para aceptar que terminamos Anduviera lejos Si yo fuera un amo De paz ¿Qué culto tengo yo que sea? Tu pájaro y tú seas mi amo Quiero salir Quiero salir Quiero salir Quiero salir Volando Y de ti No tengo alas Quiero salir Volando Y tú Me amanzas En tus alas Quiero salir Volando Pobre pájaro Sin alas Tengo que buscar Otro amor Tengo que buscar Otra ilusión Quiero volar Quiero escapar Quiero salir Volando Y de ti No tengo alas Quiero salir Volando Y tú Me amanzas En tus alas Quiero salir Volando Pobre pájaro Sin alas Máster Luis Cárdenas DJ No tengo alas Quiero salir 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 Jamás podré olvidar La noche en que te besé Esas son cosas que pasan a mí Es el tiempo quien después dirá Esas son cosas que pasan a mí Es el tiempo quien después dirá Tú fuiste buena al pensar Que yo a ti te amaba ya Esas son cosas que pasan a mí Es el tiempo quien después dirá Esas son cosas que pasan a mí Es el tiempo quien después dirá No sé, no sé, no sé por qué Tan rápido de ti ¿Por qué me ilusioné? ¿Por qué te conocí? Si no eras para mí El mundo gira y gira Y cuando gira y gira Quizás nos encontremos Entonces tú sabrás La vida es un sueño Que en donde al despertar Encuentras el final y el camino para amar Jamás podré olvidar La noche en que te besé Esas son cosas que pasan a mí Es el tiempo quien después dirá Es el tiempo quien después dirá Luis Cardenas DJ Las mezclas más impactantes Aunque muchas cosas pasaron Cuando quiera que estés Escucha esta canción Tú también me abandonaste Tú también me abandonaste Cuando más necesite Son tampoco los claveles Que iluminan los senderos Los caminos donde voy Cuando el árbol cayó Cuando el árbol cayó La golondrina emigró De su tronco hicieron leña Y hasta la abejita voló Aveja tú Llamabas dulce vida A la miel De nuestro error Volabas con tus alas blancas Derrochando fantasías Enamorada y sin amor Aveja sin miel Árbol triste yo Muñequita tú La picante yo Tú también eres abeja Que hay que perdonar Tú también Tú también Tú también Hiciste leña De mi corazón Mis lágrimas Son chispitas Son chispitas Que te van a odiar Mala leña Tú me hiciste llorar Adiós amor Que te vaya bien Donde quiera que estés Adiós mujer Que te vaya bien Aunque sea una vez Mis lágrimas Mis lágrimas Son chispitas Que te van a odiar Mala leña Mala leña Tú me hiciste llorar ¿Cómo quieres que te entregue mi vida? ¿Cómo quieres que te entregue mi vida? Si la pasas pegándole al mundo Nuestro amor tan grande Te da pena decir que soy yo Quien comparte tus noches de amor Decídete A detenerme O a dejarme ir mejor Pues yo no pienso vivir más este dolor Yo doy todo o nada Me das todo o me voy Decídete O reconoces que me quieres por favor ¿Cuál es el miedo a enfrentar la situación? Si te quiero y me quieres ¿Por qué ocultar este amor? Solo queda decirte Que mi amor es sincero Y no voy a negarlo Es muy triste que tú No puedas entender Decídete Al detenerme O a dejarme ir mejor Pues yo no pienso vivir más este dolor Yo doy todo o nada Me das todo o me voy Mezclando Luis Cárdenas DJ Que feliz es tu vida sin mí Has logrado olvidar este amor Has logrado ver la realidad Que no puedo yo Y me aferro Y me aferro al destino Ya no somos tú y yo He vuelto a ser bohemio otra vez Solo amores que van y vienen Sabes bien que no puedo mentir Yo te adoro Pero no estás conmigo Ya murió la ilusión Ya murió la ilusión No vamos a llorar No volverá a pasar Todos sabemos que la vida seguirá Yo no te olvidaré Tú me recordarás Con el orgullo de saber que en realidad Aunque ahora ya no estamos juntos Con amor de verdad Aunque ahora ya no estamos juntos Con amor de verdad No vamos a llorar No volverá a pasarlo No sabemos que la vida seguirá Yo no te olvidaré Tú me recordarás Con el orgullo de saber que en realidad Aunque ahora ya no estamos juntos Con amor de verdad Mezclando Luis Cárdenas DJ Amigo estoy dolido Muriéndome por dentro ¿Por qué mi novia ayer me abandonó? Amigo, ¿qué le hiciste? Dime si le has faltado ¿O acaso fuiste injusto? Por su amor Amigo, te equivocas Y es todo lo contrario Fui cariñoso Fui cariñoso Y me porté muy bien Yo qué bien te conozco Sé que eres detallista Si le obsequiaste algo Díbelo Un osito dormilón Un osito dormilón Le regalé Y un besito al despedirse Ya me dio Ese fue el día en que jamás me enamoré Pero ahora mi alegría Pero ahora mi alegría se acabó Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Si me llego a morir Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Por eso un enamorado No debe demostrarle todo a una mujer Y más si está ilusionado Y más si está ilusionado Y no se siente seguro De ganar o perder Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Mezclando Luis Cárdenas DJ Hay mucha encantadora que tienes Que con tus miradas te robas A cualquier vista hay gozo atención Y esa mirada penetrante Que hace fuego con su mirada Hace que un hombre pierda la razón Y ese cuerpo tan prohibido Quiero dibujarlo Para tenerlo contigo Si es noble y sagrado Quiero ser un Miguel Ángel Con pincel hermano Y hacerte otra mona lisa Y decir que tienes La misma mirada Ayúdeme para enamorarla No quiero aceptar mis rabos de flores Y yo solo quiero disfrutarla No se tranza Como deja morir a un hombre Ella dice Ella dice que yo no merezco Ser el dueño de toda su vida Porque se turba cuando me mira Pues que acaso ella me tiene miedo Ayúdeme para enamorarla No quiere aceptar mis rabos de flores Y yo solo quiero dibujarla No se tranza Como deja morir a un hombre Mezclando Si al final de la ilusión No hay un día que no sea gris Si, si Sembré semillas Sembré semillas de amor En forma de este niño La cuide con ilusión Rodeándola de cariño Y alguien sembró una pasión Que acabó lo bonito Pero recogí dolor Pero recogí dolor Porque nacieron espinos Si, si Quise cultivar un amor Y me he quedado solo Creo que siempre en tierra Tierra mala no sucederá Pero creo que siempre bien Dios me lo enseñó todo Entonces eres tierra mala Porque no nació en ti El amor que yo soñí Nunca florecía En ti El amor que yo soñí Nunca florecía En ti el amor Y muy solo Me quedé Se me ha muerto el corazón en esta vez Sabía que me mataría esta ilusión Por quererte volver buena Y ser dueño de mil penas Me enamoré y fue mi error Ahora pago por amarte El pecado de adorarte Y me dejas que dolor Tiene el viento Me dejas un sopero Y mi silencio Me grita que estoy muriendo por dentro Confiesa que eres tú mi gran amor Mi gran amor Que tristeza Flor no pude quitarte las espinas Yo mismo he cultivado mis heridas Yo mismo me declaré perdedor Al quererte cambiar Pero tú solo juegas con el amor Cuando no debí entregarme Me entregué sin condición Fui tan solo un pobre iluso Que a tu vida se entregó Me he perdido Me he perdido la batalla En que pensaba que saldría vencedor En todos los rincones En todos los rincones Flor no pude quitarte las espinas Flor no pude quitarte las espinas Yo mismo he cultivado mis heridas Yo mismo me declaré perdedor Al quererte cambiar Pero tú solo juegas con el amor Para mi niña linda, Leida Alejandra y Ruperto, con sentimiento Mezclando, Luis Cárdenas DJ Los caminos de la vida no son como yo pensaba Como los imaginaba, no son como yo creía Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos, yo no encuentro la salida Yo pensaba que la vida era distinta cuando estaba pequeñito Yo creía que las cosas eran fáciles como ayer Que mi viejecita buena se generaba por darme todo lo que necesitaba Yo me doy cuenta que tan fácil no es Porque mi viejita ya está cansada de trabajar pa' mi hermano y pa' mí Y ahora con gusto me toca ayudarla Y por mi vieja lucharé a sufrir Por ella lucharé hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero que va si el destino es así Los caminos de la vida no son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos Yo no encuentro la salida Luis Cárdenas DJ ¿Para qué desear tus besos si tus labios no quieren? ¿Por qué soñar un amor que no existe en ti? ¿Por qué fijar la esperanza en algo que ella ha muerto? Si al final de la ilusión No hay un día que no sea gris Sí, sí Siempre semillas de amor que en colmar de este niño La cuide con ilusión rodeándolas de cariño Y alguien sembró una pasión Que acabó lo bonito Pero recogí dolor porque nacieron espinos Sí, sí Quise cultivar un amor y me he quedado solo Creo que sembré tierra mala No lo supe sembrar Pero creo que sembré bien Dios me lo enseñó todo Entonces seré tierra mala porque no nació En ti el amor que yo soñé nunca floreció En ti el amor que yo soñé nunca floreció En ti el amor y muy solo me quedé Luis Cárdenas DJ Fue imposible sacar tu recuerdo De mi mente Fue imposible olvidar que algún día Yo te quise Tanto tiempo pasado este día Que te fuiste Allí supe que las despedidas Son muy tristes Nunca me imaginé que un tren se llevara en su viaje Aquellas ilusiones que de niños nos juramos Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Llorando de mi espalda no le supe decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados Después le pregunté a la luna Me dio la espalda e intentó apuntarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que aún me amas Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña, sueña que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo La miro y tránsito Mi mamá lo dijo Es justo en este sentimiento Vienes a pisar en el mundo Nuestro amigo Me acorde y muera Es tan triste tener que decirte Que me olvides Otro amor ha llegado a mi vida Y no te quiero Es muy tarde y no puedo negarte Que me muero Pero no callarán mis palabras Pa' decirte Que soñaré contigo Siempre que cierre mis ojos Y entronaré por ti Mis cantos tristes noche a noche Que lloraré sin ti Cuando recuerdes que estoy solo Y al recordar que duermes En los brazos de otro hombre Me pregunto si aún reflejas algo de mi vida Si en tu memoria vive Que el amor de tantos años Aquel hombre que siempre te ha querido Desde niña Que hoy llora porque el amor de su vida Se ha casado Y triste ver que un tren se aleja Y en él se va Lo mejor de tu vida Dime el motivo de tu despedida Porque te fuiste dejando mil penas Un día recibí tu carta Quise leerla y era una hoja en blanco Pues de tu vida nunca supe nada Como preguntas que si aún te amo Y vuela, vuela Por otro rumbo Feliz sueño, señal Que el mundo es tuyo Ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Y vuela, vuela Por otro rumbo Feliz sueño, señal Que el mundo es tuyo Ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Y vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela 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 Gracias.